Cerca de 50 mil pasajeros moviliza diariamente el aeropuerto más grande de Colombia, pero dos personas se confunden entre la convulsionada terminal. Edgar, de 70 años, y su mamá, de 90 años, por necesidad, duermen en las sillas del Dorado, una rutina que adoptaron hace cinco meses. La posición del cuerpo no es la normal para el reposo. Estamos sentados, entonces se inflaman las piernas, la circulación de la sangre no es la misma, hay dolores musculares, muchas veces la columna duele. Aviones de espuntos de rostros de diferentes ciudades y países observan a diario, pero nadie se imagina el drama que viven. ¿Qué le dice su mamá? Pues hemos tenido muchos altibajos, hay momentos en que ella se me desespera, y me dice, sáqueme de esto, por favor. Hemos tenido unos momentos, pues es vergonzoso decirlo, pero hay que ser honestos, unos momentos de hambrunas terribles. Pensé en suicidarme. Doña Beatriz cruza sus pies, sus manos y recuesta su cabeza de cabello blanco para descansar de la mañana, en la que a pesar de su salud desgastada, sale a buscar con su hijo donde bañarse y también comida. Tenemos un itinerario que está entre las cinco y media de la tarde y las siete de la noche como llegada. Siempre estamos en el mismo lugar, aquí, en estas bancas, y salimos a las seis en punto de la mañana. ¿Para dónde se van? Vamos hacia el sector de Chapinero. Edgar cataloga su situación como una pesadilla que se desprende de una supuesta pérdida de 600 millones de pesos hace tres años. Fue un negocio con unos vehículos de carga. Todo el negocio era legal. Pero al final, cuando di mi dinero, se esfumaron. El distrito conoce su historia. Uno tiene que enfrentarse a un entorno supremamente difícil. Veteranos de calle, terrible, expresidiarios, y se crean casi casgo. Un geriátrico tampoco es opción. Porque mi madre me dice, usted me lleva a un sitio de esos y me mata. Es por eso que solo pide una oportunidad. Manejando empresas, haciendo proyectos económicos, también en la vida jurídica. Hombre, nadie quiere un viejo de 70 años así tenga toda la vitalidad. Mientras espera esa oportunidad, seguirán pasando sus días en el aeropuerto, su refugio por ahora.